Bueno, vamos a jugar No te pases de verga A ver, esto ya no estoy comiendo Ya le pueden poner play al contador Lo había visto Es ramen, específicamente Tom Kotsum hizo ramen Listo para recalentar Ya de los congelados, algo que me llamó muchísimo La atención desde que supe que lo vendían Es el elote, pero estilo mexicano Tipo callejero Le llamamos elote en vaso o esquite Y todo lo que son las lintas Tiras de pollo, pues hay muchísimo Pero eso como que no me llama mucho la atención Oigan, es cierto, no cabe de Oshinoko Lo que sí me llamó la atención Fue probar un burrito que me encontré Aquí igual en la sección de congelado Se supone que es de carne de res, de steak Aquí en los congelados también hay más variedad De ramen, comida china Comida asiática Sé que alguien me va a preguntar por las hamburguesas Pues la verdad es que son tantas Que si acaso, pues eso sería como para un video Únicamente enfocado en hamburguesas Hasta veganas, ay mira Y la verdad es que desde que lo vi no me pude resistir Aunque no lo creas Aquí en Costco venden ¿A5? A5 japonés A5 No es falso, eh Yo también me sorprendí cuando lo supe Cuesta 100 dólares la libra O sea, más o menos unos 200 dólares el kilo Todo esto que ves aquí es lo que yo me voy a llevar para probar Para poderte decir que tanto o que tampoco te lo recomiendo Yo me voy a ir en el mismo orden en que los fui agarrando Lo primero son los chamorros de cordero Que la verdad sí suena rico Lo más importante Pues es Wayu Y esas 5 japonés De hecho Esos dos Vistex de Wayu Cuestan 215 dólares 216 dólares Debió de costar más por los dos pedazos O sea, pero Se devalúa porque como están Comercialmente O sea, será 5 Pero el cuidado no es el mismo Entonces puede que se haya devaluado Un poquito la calidad de la carne Y eso está a bajo precio, de hecho Esto tendría que haber estado más caro 100 dólares la libra O sea, más o menos unos 200 dólares el kilo Todo esto que ves aquí Yo creo que va a ser Bienes de chamorro Hay que decir que pues Pocas comidas crías se antojan Y pues esta no es la excepción De hecho, si te acercas Como que pareciera que estuviera hasta cruda la carne, eh Pero recuerdo que todas estas comidas Ya están completamente cocidas Siguiendo las instrucciones pues Lo único que voy a hacer es un corte Aquí en el envase de aproximadamente Pero de que de folla Una pulgada Esto me imagino que es para que respire Ahorita a la hora de estarse calentando Lo voy a colocar en un plato que sea Apto para el microondas Pues lógicamente lo voy a meter en el micro Repito Según las instrucciones Por siete minutos Pero bien importante asegurarnos De que la potencia esté en alta Arrancamos estos siete minutos Y ojo ¿Los microondas tienen potencia? Todos los productos traen dos opciones O dos instrucciones para recalentar la comida No todo tiene que ser en el microondas Yo voy a ir alternando Yo tampoco Habiendo pasado estos siete minutos En teoría esto ya debería estar listo Ahora sí termino Es que esto ni es horno Es un microondas Y de sencillo pasamos directo al plato No se ve tan bonito de este lado Pero ya si le damos vuelta Como que toma un poquito de mejor pinta Como dije La carne está completamente cocida Es únicamente recalentar Que llegue a buena temperatura Y pues si está suavecita Así es como se debe de ver Un buen chamorro Que se desprenda bien fácil la carnita Ya tú me dirás como lo ves La verdad es que de entrada Si me sorprendió la carne Si se ve antojable Si se ve apetecible Se le lleva al veterinario blusa La verdad huele bien O sea Desde que abrí el paquete Apenas para recalentarlo Me llegó un aroma Un toquecito como cítrico A veces este tipo de comidas Suelen traer Desde el propio aroma Un toquecito como falso Como químico La verdad es que esta huele muy bien Pero vamos a ver Que tal de sabor Este es el que les dije Que se pasaba de ver Que le ponía mil y un cosas Es nomás tremendo pedazón Que me agarré aquí Mira me traje también Una cucharita Para agarrar del propio juguito En el propio caldito O no era este Vamos a ver Que tal Es lo que huele más rico No me acuerdo Está un poquito grasoso Si pero Pero pues es que es cerdo Eso es lo rico Del cerdo Que está grasoso Lo veo totalmente normal Si al cerdo le quitan Lo grasoso Se vuelve común y corriente Creo que me tendría Que poner muy exigente Muy ¿Viste que Oscar Comió carne de pollo cruda De hecho es cerdo Pero si estaba Crudísima esa madre Literal Este cabrón Que presume De que altas temperaturas Y la verga No se lo come crudo El hijo de su puta madre Estaba totalmente lista Para recalentarse Pero tomando en cuenta Que la compré Ya hecha En una cadena De supermercados Grande Está bastante bien Está bastante decente Me lo imagino Ya con un poquito De arroz Unos taquitos Salsa Y no le pongo Ninguna queja La verdad Tampoco te voy a decir Que mañana voy por otro Pero es que De verdad Que para la gente Que está diseñado El público Que no le guste cocinar Que no tenga tiempo No le veo Pero está bueno Cambiando un poquito De sabor El chicken Tikam masala El empaquetado Es muy similar No sé si sea El mismo fabricante Pero el empaquetado Es el mismo Vienen igualmente Dos porciones Que me parecen De muy buena cantidad Cada una Y en esta Por ejemplo Si vamos a usar El sartén No es otra cosa Más que ponerlo A fuego medio Agregamos el pollo Ay es que Sigue hablando de comida Así como que De entrada Pues no se antoja Mucho en frío Y simplemente Mezclamos De vez en cuando Por unos Diez minutos Hasta que esté Bien caliente Yo incluso Usé una tapa Para que se alcance A calentar Todo el pollo Por completo Así de fácil Después de unos Diez minutos Esto está listo Para pasar Directo al plato Ojo El chicken ticamasala Si o si Se tiene que acompañar Con arroz Yo no tengo El arroz típico De la comida india Pero aquí Tenía este otro En el refri Que me sirve Perfecto El chicken ticamasala Para quien no lo conozca Pues un plato Yo diría Al menos De este lado Del mundo Al menos Aquí en Estados Unidos Es el plato Más Encontrar En un restaurante De comida india Es un plato Que se prepara Con pollo Previamente marinado Y está servido Como lo acabas de ver En este tipo de salsa En este curry Muy cremoso Muy aromático Muy rico Y digo que es el plato Más popular De comida india Aquí en Estados Unidos Porque Pues si tiene ese toquecito Esas especies De la comida india Pero a lo mejor No es tan fuerte Como otros Y aparte No Y cuatro Es un chingo Con tres Y esto La mayoría De la gente americana La mayoría De los estadounidenses Primero que nada Lo voy a probar Así solito Para ver Que tal el sabor De aroma Si te puedo decir Que de entrada No me está conquistando Tanto como el chamorro Este Desde el principio Pues simplemente Digamos que no se me estaba Antojando tanto Simplemente del aroma De vista A mi es el Completamente al revés Ahí está El cubito de pechuga De pollo Y la salsa Tan rica Tan cremosa Tan aromática Bien característica Del chicken ticama sal No quiero sonar Pretencioso Sabes que Ni siquiera me queda No es algo que acostumbre Pero sinceramente Yo me considero Que he probado Muy Muy buen Chicken ticama sal Aquí en Estados Unidos Conozco gente Que lo prepara Delicioso Y sinceramente Este si te puedo decir Con todo respeto Evidentemente Para la gente que lo hace Para la compañía Que lo prepara Que no me gustó Para nada No te diría Ni siquiera Así medianito O sea Si lo siento Sentí bien raro Tomarlo a mi refresco Como muy artificial Y que no se vaya A malinterpretar Por favor Tampoco es una cosa Para tirarse Está Está comible Obviamente Aquí ya ha servido En el plato Yo le pondría A lo mejor Un poquito más de picante Eso es totalmente A mi gusto Pero la verdad Le tomé Le tomé a mi refresco Y como que sentí De una el gas Y luego como me quedé Así Y como tiesa Sentí lo frío En mis labios Y no sé Fue muy raro Pero la diferencia Es que si es una sola Bolsa Todo respeto Está en culero Padrino Yo creo que se han desalido Unas dos o tres porciones De aquí Siguiendo las instrucciones Voy a tomar una olla Temos la bolsa de barbacoa Y cubrimos con agua Aunque obviamente Va a flotar Eso es normal Esto me lo voy a llevar A la estufa A fuego fuerte Por cinco minutos Para que se caliente el agua Pero sin que llegue Totalmente a hervir Solo quiero que esté Bien caliente A este punto Voy a tapar Y llevamos la flama A fuego medio bajo Por un total De cuarenta y cinco minutos Eso dicen las instrucciones Yo para aprovechar Este ratito Me voy a calentar Los chiles rellenos Ojo Los chiles rellenos Esta es opción vegetariana El chile poblano Asado Relleno de dos quesos Yo con ver la bolsa De neta ni lo compro Es que Si se ve medio nasty Ese pedo Aquí mismo es donde Se van a calentar Pero ya servidos Ya calentados Ya todo es Otro pedo En las instrucciones Nos dice que le hagamos Una ranura De unas cuatro o cinco pulgadas Al centro Nos ponemos sobre una charola Y directo al horno Por veinticinco minutos Estos La verdad es que Tampoco es que sean muy rápido Habiendo pasado Estos veinticinco minutos Ahora si con cuidado Para sacarle toda la tabla Ahí calentado Ya es diferente Está medio difícil saber Son cinco chiles rellenos En total Aunque No muy grande La verdad Espera Y vaya que trae un relleno De queso Aunque yo por el tamaño Ya se le salió El pinche relleno Si me voy a servir Dos chilitos Esto siempre también Lo podemos acompañar Clásico con arroz Bueno lo primero Que nos damos cuenta Aquí Ya lo viste Es que por queso No vamos a quedar Para la gente Que no conozca El chile relleno Es un plato También muy típico Mexicano Pero este específicamente Es más la versión Tex-Mex Comparten la misma base Que es chile poblano Asado Y relleno de queso Pero sinceramente El mexicano Es mucho más rico Primero que nada Como siempre Así solito Sinceramente No hay mucho que decir Si alguna vez Has comido En un restaurante Mexicano Si le metería el pito A esa madre Oye Jigur Si sabes que esa madre Está ahí que Hirviendo Porque el queso se ve A ver Como va el queso Es súper característico De mexicano Entiendo perfectamente Que pues es una opción Vegetariana Pero sabría muchísimo mejor Aunque tuviera ese sello Tex-Mex A mí me gusta Sabría muchísimo mejor Si estuviera relleno De carne molida Y claro Sabría muchísimo mejor También acompañado Del arroz Siento que me queda De ver un poquito Más de la salsa De tomate Es tanta la abundancia Del queso De eso no me puedo quejar Que se pierde un poquito El sabor Que también es muy principal En este plato La salsa de tomate Está ligeramente picante Más de lo que yo Me hubiera esperado A mí tampoco me gustaban Hasta que me dieron Uno bien rico O sea chile relleno Este pinche putito Muy simple repito Yo lo rellenaría Con carne molida No es una cosa Que yo volvería a comprar Pero vuelvo a lo mismo Está Está pasable Pero hasta ahí Yo le apague La lumbre Exactamente a los 45 minutos Para este punto Mi barbacoa Ve como se infló la bolsa Ya debe de estar lista La voy a sacar con cuidado Porque siento que esto Me va a reventar Aquí en la cara Y lo primero Que le voy a hacer Con cuidado Es un pequeño orificio Nada más Para que empiece A liberar todo el vapor Ya ahora sí Lo podemos pasar A otro contenedor Y así es como se ve Ah eso sí se ve rico Bueno la verdad Es que sí trae Bastante caldito Evidentemente está Bien jugosa Aquí sí yo creo que No hay mejor forma De servirnosla Más que en tacos Uno así primero Al natural Para probar Y el otro ya Como debe de ser Con salsa picante Y déjame entrarle Ya de una vez Porque como está Bien caldosa Está bien jugosa Bueno mínimo Tuvo la decencia De probarlo No pero era La carnita sola Ah imposible Ya se me está rompiendo Toda la tortilla Pero la verdad Es que está buena La carne Súper Súper caldosa Yo creo que Por jugosidad Aquí no vamos a quedar A ver yo creo que Ya muchos Lo podían ver venir Oh Oscar Falsísima barbacoa Ojo Está muy buena Eh Hasta ahorita Y sin temor A equivocarme Te lo digo es Lo que más me ha gustado Y entre comillas Ah cabrón Y el chile Lo que más sabor Casero tiene Pero es que el chile Era como quesadillas De chiles O sea en vez de tortilla Eran chiles Perfectamente Al guisado O al guiso Que llamamos Como deshebrada Es una carne deshebrada No es que sepa Totalmente a tomate Pero si tiene El saborcito Del tomate presente Barbacoa Que te quede claro Que no es Pero repito Hasta ahorita es Lo que más me ha gustado Está perfecto Tanto como para hacerte Unos tacos Con original y copia Ya dio hombre Acabo de comer A poco chile No es mi caso Pero yo lo veo Por ejemplo Para una persona Con hijos Que no tiene tiempo De cocinar Porque la verdad Tiene ese puntito Ese gusto De comida casera Está muy bien De sal Y no es muy grasoso Aquí si con los tamales Ni me voy a fijar En lo que digan Las instrucciones Vienen Tres paquetes Con cuatro tamales Cada uno Son tamales De tamaño Bastante estándar Me parecen muy bien Y digo que ni me voy a fijar En las instrucciones Porque para mi La mejor forma De calentar tamales Es en un comal Sobre el agua Que chulado Ojo la grasita Que se ve ahí En el comal No me acuerdo Yo me acuerdo Que la primera Si le echó Un mil y un cosas Lo único que tengo que hacer Es hirlos girando Cada cuatro o cinco minutos Aproximadamente Hasta que estén Bien dorados La hoja del tamal Los va a proteger Para que no se me quemen Y me van a quedar A ver Si le echó Un mil y un cosas Pero además Ligeramente dorados Me está haciendo agua La boca Nomás de ver esto Ya que se vean así Bien camaditos Por fuera Pasamos al plato Y ve lo que te decía No se quema el tamal Calientitos Y doraditos Ah pero bien pegaditos Ah pues esos tamales Son de los que venden acá De los de con picadilla Ya estos son tamales Rellenos de carne De puerto Si bien los tamales Pues no son para nada Una comida dietética Si hay que mencionar Que estos están Algo grasositos Huele muy bien Eso si te voy a decir Huelen muy ricos Siento que van a estar buenos Y hay que mencionar También que hay Muchos tipos de tamales Dentro de México No son los mismos En el norte Que en el centro Que en el sur Incluso en Centroamérica Yo personalmente He probado Muy buenos tamales He probado Muy malos tamales También Pero no se porque Siento que estos Aunque sean comprados En el Costco Van a estar buenos Hay que decirlo También tienen Muy buen relleno Bastantita carne Vamos a ver que tal La textura como tal La verdad es que es buena Se siente A un tamal Auténtico Repito Hay muchos tipos De tamales Pero así En un promedio Yo diría que se siente Como un buen tamal Por eso Me gusta calentarlos En el comal Quedan ligeramente crujientes Me gusta la forma Me gusta la cantidad De relleno Me gusta el tamaño Me gusta la masa Pero lo que no me está encantando Es de lo más importante O lo más importante El sabor del relleno A primera instancia La verdad es que O sea No es tan malo Se siente bien Se siente rico Pero es que te deja Esa sensación Te deja ese saborcito Y es que esto sé que es complicado Explicar porque Cada quien le puede dar Distinta interpretación Pero para mí No encuentro otra forma De describírtelo Más que es Un saborcito artificial El relleno La carne No sé si sea Algún tipo de sazonador Algún tipo de conservador Te voy a decir una cosa Qué buena idea Yo me los voy a seguir comiendo O sea Tamales como tal No están para tirarse Pero esperaba mucho más Cuando sentí el olor Cuando vi la forma Cuando los estaba recalentando Esperaba mucho más Del relleno Si tú eres una persona Que vive en Estados Unidos Tal vez Tal Tal vez Por no seguir las instrucciones No supo tan rico De comprar tamales caseros Porque en todos lados hay Pero en caso De que tuvieras Un gran antojo De tamales No sabes prepararlos No quieres hacerlos No sabes quién vende Y hay un Costco Cerca de ti Yo diría que estos Si te pueden quitar Ese antojo Y las con caldo Pensaba Que el ramen Que llamó mucho La atención de entrada El propio empaquetado Y la verdad es que yo pensaba Que era una sola porción grande Pero no Vienen dos bolsas con caldo Dos bolsitas con los nurus Los fideos Dos bolsitas de vegetales Que me imagino Que son deshidratados Y dos bolsitas más Ya con la carne de cerdo Voy a poner una olla A fuego alto Y lo primero que voy a agregar aquí Es el caldo Que se empieza a calentar Voy a esperar unos Dos o tres minutos Que esté prácticamente hirviendo Y voy a meter al mismo tiempo La carne de cerdo Y los fideos Para que se empiecen a despegar Dicen las instrucciones Que lo deje hervir primero Por un minuto Y después ya irlo mezclando Para despegar Dicen ¿Se acuerdan que vimos Un video de cómo se ramen Y le quitaban esta espumita De aquí arriba? Si les sabe mal es por eso Por un minuto Y después ya irlo mezclando Unos 30 segundos más Para que queden bien sueltos Ahora sí Y nada más faltaban Los vegetales Que pues tampoco Es que este güey Lo está haciendo como pozole Mezclamos ligeramente Otros 30 segunditos más Y directo al plato Este sí que es un ramen instantáneo Que ojo El color del caldo Es totalmente normal Así se suele ver Este tipo de ramen Como tipo lechoso Podríamos decir Que se ve un caldo Que tiene sabor Lo más importante del ramen Donde se encuentra Todo el sabor Pues evidentemente Que es el caldo Así que Es a lo primero Que yo le quiero entrar Está sabroso La verdad es que es un caldo No voy a decir Cartesanalmente preparado Pero sí tiene sabor He probado algunos ramen instantáneos Y no me refiero A la clásica sopa Que todos conocemos Sino A varios ramens De este tipo de instantáneos Que están muy Están como muy rebajados Que no tienen ese sabor Intenso del ramen Obviamente no sabe Déjame lo sigo probando No sabe igual Que los ramen Por ejemplo Que te vas a topar En Japón Pero sí tiene sabor Eso se agradece Que sea un ramen Rico, intenso Ahí está la carnita De cerdo Que usualmente Siempre es El pork belly Está buena También tiene muy rico Sazón Ahora sí Un poquito de todo Como debe de ser Si no sabes Donde conseguir un ramen Y tienes mucho antojo Creo que sí Te lo puedes satisfacer Este ramen instantáneo El Costco Y te voy a ser bien honesto Aunque no sea La carne está La parte chida del video Yo conociéndome Si me veo Se gratina Que se deshace ¿Cómo le sabrán? Me queda pendiente El burrito de carne Como dice en la caja Equipa adelante 10 burritos Ah, la verga Son 10 burritos Pues medianito Digamos tamaño discreto Ah, la verga Para Oscar Eso es un tamaño medianito La envoltura Me parece que más bien Pasa de discreto A pequeño La verdad Voy a precalentar el horno A 375 grados Ahora que es pequeño Y como lo dicen Las instrucciones Aplicamos un poquito De aceite a una charola Donde van a ir los burritos Supongo que esto es Nada más para que no se pegue La tortilla Para mí Es un buen tamaño No se sientan mal Yo le voy a poner 11 11 11 exactamente Aquí a la mitad Del tiempo de recalentado Me recomienda darles Un girito Para que queden parejos Y después de 11 minutos En total Yo los estoy pasando Aquí a una tabla Nada más porque Quiero checar el reyel Que bueno Dicen por ahí Que pues No hay que juzgar Al libro por la portada ¿Verdad? Huele malo Güey Y no me refiero Malo a que esté pasado Sino Como malo de sabor Como muy artificial Pero bueno A ver Ahora sí que Nada más probando Hombre Yo le hubiera mordido Un poquito Está malísimo Está bien cremoso Se veía malo No sé por qué cremoso Pero está bien Bien malo Hasta los Y le muere otra vez Sé que el sabor El sabor es como Y los burritos Hasta los burritos De loxo Saben más ricos Hijo de su puta madre Tenía un poquito Un poquito de la misma salsa verde Que le puse a la barbacoa Para ponerle un poquito Al burrito Hombre Si le pongo Va a quedar bien ácido La carne está Chiclosona O sea Se ve que Se siente Que es una carne En especial Acuérdate que el Wagyu Viene congelado Son dos piezas grandes Como de 500 gramos Cada una Yo lo que voy a hacer Es separarlas Una la voy a poner Aquí en una charola Para descongelarla Despacito En el refrigerador Y la otra Si la voy a guardar Ya nomás Que bonito marmoleo Nunca me voy a cansar De ver esto Esto lo que voy a hacer Es sellarla al vacío Para otro día Y la regreso Cuanto antes al congelador Habiendo pasado Poco más de un día entero En el refrigerador La carne Está descongelada Y es exactamente Lo que podemos esperar De un Wagyu japonés A cinco Una cantidad de marmoleo Impresionante Yo voy a precalentar Mi sartén de hierro A fuego medio Y voy a sazonar Mi carne Con pura sal Y pimienta negra Recién molida Tanto el sazón Como la cocción Van a ser bien sencillas Ya que mi sartén Este bien caliente Aceite Nada de grasa Evidentemente No lo necesita Aquí la propia carne Durante toda la cocción Va a estar soltando grasita Habiendo pasado Cuatro o cinco minutos Ah, quiero que veas esto De eso se trata De que la carne Por fuera Quede bien sellada Que se le forme Una costrita Ya lo único Que tengo que hacer Es sellar Todas las caras No, no mames Y seguramente También le voy a dar Un par de minutos Extra por cada lado Hasta que la temperatura Interna Este por ahí De los 125 25 grados A este punto Ahora si retiro Del sartén Un par de minutos Nada más Dime que esa madre No va a estar cruda Literalmente Esto es una Mantequilla Ya me has visto Antes comer Este tipo de carne En el canal La verdad es que siempre Es un placer De gustar su sabor Creo que es pasable En esta ocasión Tú ya sabes Que es a mí Lo que me gusta O sea Aquí tengo unas Que salidas listas Tienen que estar Bien tostaditas Le ponemos un poquito De wagyu picado Placer de comértelo Con matiz Eso sí Otra cosa que siempre digo Es que con esta carne No hay que abusar Pero tu propio paladar Te va a decir Hasta donde Para que no te vaya A caer pesado Porque la verdad es que Sí tiene muchísima grasa Ah no cabe duda Que después de todo Lo probado Digo Sobra decir Que lo grabé A lo largo de varios días Pero después de todo Lo probado Esto verdaderamente Es la recompensa Es un placer Y no sabes Cómo lo estoy disfrutando Hombre Qué bueno La verdad es que Este es uno de esos videos Donde no tengo Ni la mente Si eres feliz Es válido Te va a decir